Hola mis niñas, hoy le doy la bienvenida al canal, yo soy Efrazi, por si eres nueva o nuevo por aquí y aún no me conoces, me presento y te doy la más cordial bienvenida. Mis niñas, disculpen si se ve un poquito más oscurito de lo normal, pero estoy en un lugar diferente, porque estoy limpiando, pero recibí una cajita que estaba esperando con mucha ansia y detuve todo, todo, todo y me puse a lavar mi cabello para hacerle este videíto, entonces mis niñas, si les interesa ver de qué se trata este video, póngase cómodo y comencemos. Me he dado cuenta que estoy haciendo más videíto de lo normal acerca del cabello, porque mi cabello está pasando por un mal momento y la verdad que anhelo recuperarlo. Ustedes saben que el cabello es el marco del rostro, no importa si eres rizo, no importa si eres láser, ondulado, como sea, lo que son el cabello y las cejas son el marco del rostro y la verdad es que estoy tratando de hacer todo lo posible para recuperar mi cabello. Ahí adelante se me ha partido todo en la parte de atrás y ya es un producto que les voy a venir a mostrar. Ya sé que muchos ya lo han visto, ya sé que muchos ya han visto reseña, pero yo les traigo mi reseña personal. Yo no les voy a decir, ah, me funcionaron, me hicieron magia porque es la primera vez que lo utilizo, hoy fue la primera vez y no les voy a decir que ya ellos hicieron magia, que ya me están funcionando, no. Yo les voy a dar mi primera impresión así personal de lo que ha pasado con esta línea y les voy a estar mostrando. Yo les hice un pequeño clip, yo les hice un pequeño clip acerca de lo que llegó y cómo llegó la cajita y por aquí nuevamente tengo la cajita. Entonces dije que le iba a leer la notica que ellos han mandado y dice así. La notica se trata acerca de la mascarilla y disculpen que no les había dicho, pero ya lo debieron leer en el título del video que dice que es la Hair Blue. Yo no compré la línea completa, solamente compré tres pasos, que son el shampoo, el suero y el que ya les había mostrado que es la mascarilla. Estos son tres pasos de crecimiento. Yo voy a probar estos tres y depende de cómo me vaya, yo voy a comprar los otros porque primero quiero probar porque tampoco es que son tan tan económicas. Silla nutritiva, cacao y romero, tiene tres modos de uso. Número uno, usarla a la hora del lavado, luego te desenredas con el acondicionador. Número dos, usarla como tratamiento profundo, entrándola al secador por ocho minutos y luego lavarte para retirar. Número tres, usarla antes de ir al salón, es decir, antes de lavarte en toda la hebra. Dice, importante, si sientes el cabello duro, no te asusten. No significa que no te prueban, todo lo contrario, quiere decir que tu hebra estaba sumamente deshidratada y absorbieron toda la proteína que brinda el cacao y el romero. Simplemente date un shampoo para retirar si es tu caso. Dice, yo tengo muchos cabellitos que están ya creciendo, pero no es por esto, es por otro tratamiento casero que he estado haciendo y por otro gotero que he estado utilizando. Esta línea también tiene un gotero que lo voy a dejar por aquí arriba, lo voy a estar dejando. Esta línea tiene un gotero, pero yo no lo ordené porque ya yo tengo un gotero que quiero terminarme. Pero niña, desde mi punto de vista, eso está, le voy a estar hablando primero del suero. Me apliqué el suero y la verdad es que el olor a canela está súper riquísimo, pero si a ustedes no les gusta este tipo de olor, pues no es para ustedes, pero se siente bien fresquito y el olor no es desagradable. La dejé actuar por dos horas. El shampoo tiene un olor neutro, es un olor pasable. Huele un poquito a canela, pero suavecito. Y la verdad es que está buenísimo el shampoo, se siente el cabello normalito como la base con otro tipo de shampoo. Pero aquí viene lo bueno. Lo que me pasó con la mascarilla fue que al momento yo la dejé, la puse el secador por ocho, por diez minutos para no hablarle mentiras. Y cuando la retiré mi cabello estaba duro, duro, duro. Ustedes saben que yo me hago rolo y al momento de hacerme los rolos, eso estaba como un palo. Yo no sabía qué hacer con ese cabello y ustedes saben que estoy perdiendo cabello. Entonces yo dije, me voy a quedar carva porque esto está demasiado duro. Dije, esto no me funciona, no sé qué está pasando, pero le dejé una ojalita a lo que mandaron, a la eléctrica, a la cartita. Y volví y le doy un shampoo y como quieran, no flojo, yo dije, Dios mío, me voy a quedar carva. Pero, entonces, lo que hice fue que hice mi rolo, tomé mi paciencia y todas las cosas de mi rolo. Pero, oh, sorpresa. Al momento de yo retirar mi rolo y estilizar mi cabello, mi cabello estaba muy diferente. Estaba más suavecito que antes. Se sentía como una diferencia. No era una diferencia del cielo a la tija porque no voy a hablarle mentira, pero se sentía muy diferente. Ya estaba súper suavecito al momento de mi pelo estar seco. La verdad es que voy a probarla, voy a probar este otro tratamiento. Le voy a dar la oportunidad y tengo un reto porque como ella dice que estos tratamientos son crecimiento, vamos a ver si en verdad mi cabello deja de caerse porque también este es anticaída. Vamos a ver si mi cabello deja de caerse y vamos a ver si me lo hace crecer. Yo estuve haciendo hoy esta camisilla que tengo puesta que es medidora. La hice así como que a lo loco, rápido, pero la quise hacer porque quiero estar midiendo mi cabello. Le puse hasta la fecha ahí detrás de qué día empecé a usar este producto y todos los meses lo voy a estar midiendo para ver cuándo crezca. A los tres meses vamos a ver qué tanto me ha crecido el cabello. Vamos a ver si esto funciona. No lo voy a cortar por tres meses el cabello y vamos a ver si esto en verdad funciona. Así que mis niñas, vamos a probar esto. No le puedo decir que hace magia porque la verdad es que no le puedo hablar de un producto sin yo todavía conocerlo bien. Es la primera vez, el primer día que lo utilizo. Así que vamos a ver, lo voy a usar toda la semana. Yo le hago mi cabello todos los viernes. Así que vamos a ver cómo me va con esta línea. Así que deseenme suerte. Vamos a ver si me detiene la caída porque si es así, esto es un boom. Ya le estuve mostrando cuánto pagué por estos tres productos. Y la verdad es que dentro de lo que cabe no está mal si hace lo que ella promete que hace. Dando de los beneficios de esta mascarilla. Y dice cabello más brilloso, suave y saludable. Repara la hebra desde adentro. Esto supuestamente lo hace la mascarilla. Ya vamos a ver el suero. Y dice que los beneficios que tiene. Ayuda, controla la caída del cabello, estimula el crecimiento, fortalece las hebras. Y dice el shampoo, aquí, que sus beneficios son estimula el crecimiento de la raíz, evita la caída del cabello y corrige las puntas abiertas. Devuelve el brillo al cabello opaco, ideal para el cabello reseco y con falta de proteína. Limpia la hebra capilar. El modo de uso del shampoo es, nos vamos aproximadamente a tres lavadas con él. Y tenemos que estregar bien hasta que haga espumita. Y el modo de uso de este, como yo lo apliqué fue, lo aplico, ustedes lo pueden aplicar con un algodoncito, con un goterito. Yo lo apliqué directamente desde ahí y lo fui masajeando y lo dejé por dos horas. Este no lo dejé, no le puse gorrito, no le puse caliente. Pero este sí, este no lo vamos a aplicar desde la raíz hasta la punta. Y este no lo tenemos que dejar diez minutos, luego de aplicado diez minutos, ponerlo en secador. Si todavía no tiene secador, se pone un sugojito plástico, una toalla encima para que le den caliente. Entonces, sí, vamos a poner a prueba esto. Niñas, y así fue que llegó mi cajita. Aquí tengo el shampoo, viene bien selladito con esta cintita transparente, el acondicionador también. Y también el suero por igual, viene también con este plastiquito para proteger muy bien de los corpes. Viene aquí con la factura y esto fue lo que pagué. Y viene con esta emboltura, vino aquí con esta notita que más adelante se la voy a estar leyendo. No le voy a poner mucha atención ahora porque vamos a empezar a utilizar estos productos ahora mismo. Niñas, voy a empezar a aplicar mi suero con el cabello sucio. Se ve un poquito así como oscuro, lo estoy mostrando aquí. Y lo voy a estar aplicando desde aquí. ¿Qué pasa? Que no echa, esto no echa. Déjenme ver mi nivel de brutea. ¡Qué bruto boca le hicieron! Bueno, mis niñas, después de este nivel de brutea, estoy agitando y empiezo a aplicar. Lo estoy aplicando hoy como es la primera vez desde la misma botellita, pero luego voy a pasar un poquito a un goterito. Y es la forma en que voy a empezar a aplicarlo. Lo estoy aplicando aquí con la yemita de los dedos y dándome un masajito a la vez que lo aplico. Tengo que tratar de que esto entre por todas partes porque quiero que cubra todo. Pero yo siento que con un goterito sería mucho mejor o con un algodoncito, mis niñas. Luego que lo apliqué por todas partes, mis niñas, vamos a dar un ligero masajito bien rico, bien relajante para así estimular que la sangre empiece a fluir. Lo voy a estar dándoles un masajito bien en la parte del frente porque es donde más he perdido cabello. Así que vamos a seguir. Lavé mi cabello y ahora vamos a pasar a la mascarilla y es esta de aquí. Y no voy a pasar la misma vergüenza de ahorita. Vamos a retirar el papelito que trae de protección y huele riquísimo, huele como a cacao. Y ahora voy a estar sueltando mi cabello. Está como que medio húmedo pero no está como que con mucha agua. Yo sí, yo ahorro mucho así que vamos a untarnos lo que queda aquí en el papelito. Entonces lo voy a estar así como que dividiendo ahí como que en dos sesiones para estar masajeando. Pero voy a empezar a aplicarlo de esta manera. Apliqué esta cantidad y lo voy a empezar a esparcir. No tengo brochita pero me voy a comprar una brochita para así aplicarlo la siguiente vez que lo aplique. Y no se siente para nada suave. Así que vamos a ver, no se siente suave. Vamos a ver, aquí sigo aplicando. Voy a empezar a dividir. Y como que voy a hacer como que cuatro sesiones. Y voy a ir masajeando, masajeando para que el producto penetre en toda la hebra. Voy iniciando la aplicación poniéndolo desde el crecimiento del cabello. Bajándolo hacia la hebra y zona de punta. Así lo voy a estar aplicando en mis cuatro sesiones. Luego voy a hacer un chonguito para ya pasar a secarlo. Pero esa parte también se la voy a mostrar de cuando hago mi chonguito. Aquí niña ya terminé de aplicarlo. Y lo que voy a estar haciendo es que voy a estar haciendo un chonguito aquí. Y no tengo bojito plástico, pero si ustedes tienen bien por ustedes. Yo tengo esta maravillosa funda de Warmer. Y esta es la que voy a estar utilizando. Y lo voy a poner en el secador por diez minutos y regreso. Acerca de ello no le puedo decir mucho porque todavía no conozco mucho. Así que me van a ver usando este tratamiento. Y vamos a ver ahora voy a vender mi cabello y le voy a mostrar cómo ha quedado mi cabello. Así que seguimos. Y aquí niña estoy midiendo mi cabello. Mide exactamente siete centímetros. Está en el número siete. Así que vamos a ver cómo va creciendo. Mi cabello está un poco vacío porque he perdido mucho pelo de la parte de abajo. Y esto es todo mis niñas por el videíto del día de hoy. Si este video y su contenido fue de su agrado no se olvide apoyarme con su like. No se olviden suscribir al canal. Y no se olviden compartirlo con todo el mundo. Por favor comenten mis niñas porque eso me ayudaría muchísimo. Mis niñas toquen en la campanita para que sea el primero en verme. Y sígueme por mis redes sociales. Mis chicas mi consejito para ti en el día de hoy es. Sé que el camino no ha sido fácil. Y por eso duda de que algo maravilloso pueda sucederte. Pero recuerda que después de la tormenta llega la karma. Y la tuya ya está por llegar. Mil bendiciones. Cuídense todas. Siempre se lo digo. Y gracias, gracias a todas las que están aquí. Bye.